¿Y ahora de juego? Si, juego, juego, solo que... ¿Cómo? Soy, 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 soy el mejor talice que existe, compañero. Acabamos de perder ventas. En el tema... Digo, ¿cómo te explico que por tu culpa me has recibido un tiro de la cabeza sin querer? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Si tu cabrera se desintegrase por algún tipo de razón milenaria y la bala atravesada en tu canáver, esa bala ahí vendría que está en mi cabeza. Vale, ¿estabas cubriéndote con mi cadáver? ¿Estabas cubriéndote con mi cadáver? Eh. ¿Estabas cubriéndote con mi cadáver ahora? ¿Estabas cubriéndote con mi cadáver ahora? Me acuerdo, sí. Vale, pero yo no estaba muerto. Vale, pero yo no estaba muerto. Así que no era yo. Así que no era yo. Si eras tú. ¡Yo estaba vivo! ¡Yo estaba vivo! Cuando te he matado, te estoy seguiendo. ... ¡Eh, qué cojones! ¿Qué vas a llegar a mi? ¿Tenemos un plan, verdad? No. No. y el amor y el que visto es una gran salida y lo siguiente que me voy a modificar es por la vida de ahí como que tengo los cómones de meterme en una batalla de este tamaño puta madre es estúpido es que tengo las bolas de este tamaño no sea gilera verdad no ahora mismo no pero puedo cambiar no pero puedo cambiar que mierda chucha 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 tengo que hacerlo tengo que ser un sasage yo sasage dios joder Rachel yo quiero jugar déjame entrar está 0 ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! Yo no sé una granada de un poñe Le sigo como una granada explosiva Qué bonito Se llama Justicia Se llama Justicia Mi polla Mi polla, dice Mi polla, dice Tenemos el objetivo alfa Aquí lo que necesitamos es potencia y fuego vivir Para eso entro yo Quiero que entro yo con un espectador Ya cae el puño de los que tengo No tiene espectadores Bueno, no tiene espectadores Bueno, no tiene espectadores No tiene espectadores Ya, 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 ya No tiene espectadores Quiero ver si de aquí no entro yo para capturar Quiere decir que desde el punto antes Quiere decir que desde el punto antes Quiere decir que desde el punto antes Quiere decir que se haya la humanidad Quiere decir que se haya la humanidad Quiero ver cómo estás Tengo tu culo aquí ahora Estoy muerto, espera un momentito Estoy muerto, espera un momentito Aparece, aparece conmigo Please, que estoy libre ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? No sé, tíos ¡Vamos! Hemos perdido el control del objetivo Charlie ¡Vamos! 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 Están viniendo gente por la nieve Pero vale Están viniendo gente por la nieve Pero vale Intenta capturar nada ¡Oye! Que guay ¡Aguanta! ¡Mis cojones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Tú no has visto nada! ¡Acabamos de perder el chave! ¡Woo! 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 ¿No sabes dónde voy a entrar, Bellavidus? ¡No! Estoy por Donia Bellos ¡Levo el palacén de agua, tranquila! ¡Me añeras! ¡Más roto el corazón! ¡Más roto el corazón! ¿Por qué tal el... ¡Norvio! ¡Se ha neutralizado el objetivo Delta! ¡Auvi! ¡Auvi! ¡Vamos! ¡Triple! ¡Soy el puto amo! ¡Me limpio toda la zona, tío! ¡No me haces bien! Tío, me estoy cargando todos, que huevo Tío, me estoy cargando todos, que huevo ¡No me siento un minas! ¡Me teme este! ¡Nevro! ¡No muero, no muero! ¡No muero, no muero! ¡I'm the fucking immortal! ¡I'm the fucking immortal! Ahí ya estamos Ahí ya estamos Y no morirás ¡Aaah! ¡Cupetas! ¡Jajaja! ¡Joder macho! Eso ha sido buenísimo tío ¡Joder macho! Eso ha sido buenísimo tío ¡Me cargué a 3, 4, 5, 6! ¡Creo que 6! ¡Creo que 6! ¡No puedo ver lo mismo, ya tío! ¡Miradlo! ¡Que va el séptimo! ¡Qué joder puta! ¡Va a irte a muerte! ¡Qué joder puta! ¡Y tú uno! ¡Vale tío, estoy bien jugado, sé de ti! ¡Gracias a 6 ahora! ¡Gracias a 6 ahora! ¡Se ha ido el otro! ¡Ah tío! ¡Se ha ido el otro! ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada! ¿Dónde? ¿No hay? ¿Tú me pico ya? ¿Tengo un medio que se ha subido? ¡Jajaja! 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 Cuando llegue aparece, ¿vale? Mis huevos en vinagrados Mis huevos en vinagrados Vas a petar en 3 Vas a petar en 3 Vas a petar en 2 Vas a petar en 2 Ahí estamos Ahí estamos ¡Hola! ¡Hola! ¡Au! 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 ¡Me he puesto la mano! ¡Ve a tu cadáver! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Venga! ¡Ya puedes! ¡Y si no te toques! ¡Au! ¡Tú quieres estar tus pies! ¡Ójala! ¡Jajaja! ¡Fájala! ¡Yo no muero! ¡Soy escopetero! ¡No! ¡Yo no muero! ¡Soy escopetero! ¿De dónde sale esa gente? Si queremos un helicóptero, lo pillamos ¿En serio? ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! Lo estoy viendo ¡Ven al ascensor ya! ¡Se mató un tanque! ¡Bravo, tú! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Centraos en defender este objetivo! ¡Afirmativo! ¡Aquí! Si No vengas conmigo si estás muerto No vengas conmigo si estás muerto ¡Quédale, loco! ¡Que me ha dejado un malo! ¡Me he dejado un malo! ¡Me he dejado cayendo! ¡Yo no! ¡Hemos perdido el hoja chico, bravo! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llevarme Dios! ¡Llevarme Dios! ¡Llevarme Dios! ¡No vengas ya la echó de aquí! ¡Oh! ¡Pensigo el puto ya ya! ¡Pensigo el puto ya ya! ¡No vengas esa mierda! ¡Grabar! 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 ¡Grabar!